No tiene sentido. Con mi cerebro y tu velocidad, deberíamos ser ya famosos, ¿verdad? Hay que pensar a lo grande, amiguito. Me refiero a publicidad, televisión, ferias rurales, mercadillos... No, supermercados, no, hipermercados. Cubriremos todos los mercados. Puestas de largo, confirmaciones, graduaciones... ¿Las 500 millas? ¡Ya lo tengo! ¡Tendremos un culebrón propio en la tele! ¿Qué? ¡No! ¡Las 500 millas!